Románticamente de Amilcar con Amor para Tegui, llegando hasta tu corazón. Amilcar con Amor Amilcar con Amor Bajo el cielo, junto al mar, será la estrella que se fue para no volver jamás. Tal vez la tuve que perder para así poder soñar con el pasado en que la amé y que nunca morirá. Y que nunca morirá. Amor 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 Amor